Música 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 Espero se encuentren super bien, La verdad es que si nos ven así con un Je��는, Es porque está muy temprano La verdad es que creo que nunca les hemos grabado esta vez No No, no crees que yo hasta puse alarma a las 7 y media y esta mujer a las 9 ha llegado allí. No, pero es que mira, yo porque, mira, venía desde ahí arriba, entonces de repente no encontré una mototaxi, en la mototaxi me llevó a dar una vuelta. Entonces, por eso es que me tardé más, no, porque yo ya venía y venía ahí cuando encontré la mototaxi, venía ahí por el mercado. ¿Pero dónde cobraron? Bien. Este, mira, la verdad es que Cristin no ha venido, no sabemos qué le pasó. Yo pienso que con unos 4 hombres estar así como bien. Si usted se puso ayer bien. ¿Hay poppy? No, la verdad es que, no sé, hasta yo siento bien rága, porque nunca habíamos grabado tan temprano, y nunca habíamos llegado tan temprano a este lugar. Y pues nada, ustedes ya ni si tuviera la oportunidad de visitar algunos países, ¿qué países visitaría primero? Ah, y Colombia, porque me gusta mucho el acento Colombia. Después de Colombia, mejor para España. No sé, también Italia, no sé, varios lugares, pero principalmente Colombia, porque no sé, Medellín, Bogotá, todos esos lugares. Yo si tuviera la oportunidad de viajar a algún país, creo que mi comer para ahí sería México. México. Yo soy muy amante a la comida picante, y en México se caracterizan por comer mucha, mucha chile. Ajá, ajá, entonces a ver si, si debe, yo siento que tengo un toque de mexicano, pero... Sí, porque ella se come las cosas con mucho chile, qué horrible, las alitas con la salsa más picante, y ni arruga la cara. Si la Cristi no viene, vamos a ir a comer alitas hoy, para que salga más barato. No, pues sí, es que no sé, porque a mí, o sea, a mí de verdad sí me encanta el chile, y... Entonces, no sé, como que, no sé, como que es una costumbre. Fíjate que no sé si has visto unas chips que venden. Ah, sí, estoy soñando. Entonces, gracias a los videos de Alfredo Larín, verdad, no sé, si a alguien lo conoce, no lo tienen que conocer, porque ya tengo más dinero de su tutor. Gracias a los videos de él, como a mí me gusta mucho el mango, verdad, entonces le he hecho las chips, le he hecho chile, y hay una combinación exquisita, la verdad es que se los recomiendo, y algún día lo voy a tener en las chips, en el canal. Solo pensar, no me duele los dientes, no, 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 no sé, no puedo comer, no, 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 por ejemplo, fíjate, esos dulces mexicanos que venden aquí, o sea, para mí no son nada, porque ese pulparingo, o sea, ni pica, ni nada, es como tajín, como el tajín, y el tajín creo que es mexicano también. Sí, ajá, compré un botecito, te cuento el domingo, y ayer estaba de comérmelo así solo, pero como también, bueno, de primero hice como una jícama con chile, sajín, limón, y tal, y después empecé a comer más el tajín solo, de verdad, ay, no, es que yo soy muy amante de las cosas con chile, quiero ver también, primero, y me encantaría probar sobre los tacos que dicen los tacos de canasto, porque, ajá, porque los tacos de canasto le llaman a ellos a los tacos de la calle, ajá, porque dicen que son los mejores, ay, no, es que solo ver esas delicias que yo veo en otros videos, yo en realidad, como si veo mucho en YouTube, me pongo ahí a ver otros canales y todo, a ver cuando comen tacos, mira, yo voy a amar, bueno, no sé si te pasa, por ejemplo, fíjate que yo soy muy amante a unos canales de aquí, a El Salvador, ajá, y fíjate que de repente hacen en vivo, y están comiendo chocobanano, y me da ganas de comer chocobanano, así que cuando sé que va a ver en vivo, compro todas las cosas que ellas comen, porque se me antoja, es que si pasa, o sea, ves comiendo a alguien, o una película que esté comiendo algo, se te antoja, y como que estuvieras embarazada, que no puedes quitarte ese antojo, van a creer de que el fin de semana fui a, ¿cómo se llama?, ahí a comprar ropa usada, entonces una señora igual que había agarrado unos zapatos que yo, entonces yo no iba a dejar que ella se lo llevara, o era yo, o era yo, entonces van a creer que me dijo, se va a llevar el zapato, sí, le dije yo, y usted, también le dije yo, entonces aquí he ganado por perder, me dije yo, entonces, no, tú no, como fíjate que, en realidad, o sea, como que ya no me quería dar el zapato, pues ni yo tampoco, entonces yo me fui a esconder, lo fui a esconderme, la madre traía detrás de mí, iba a seguirme y todo, y lo fui a esconder, y después vi donde ella, lo fui a esconder, porque tenía que ser, o yo, o yo, no, yo quiero ver, yo hice case el fin de semana, el sábado fui a jugar, al final, como sea un, y ganamos primer lugar, y me dieron una medalla de reconocimiento, y quien dio la medalla? sabes, me dieron una medalla, y nos ganamos un trofeo, y el domingo fui a arreglarme el cabello, porque ya andaba a los raíces, por eso es que me veo el pelo lindo, yo en realidad, yo sé que le pregunté a la muchacha, porque como mi cabello es bien liso, entonces le digo, mira, le digo yo, y si me hago un alizado así, ya para no estarme peinando, le digo, no, es que se lo enreda por largo, y a veces por mojado, yo me quería hacer un alizado, pero así como usted, mejor se lo va a arruinar, me dijo, porque el alizado no es que uno se puede andar metiendo al agua salada, y todo eso, entonces ahora sí como lo tengo, y ya no, ya no decidí hacerme nada, y no, como que, pero si te, pero vos no te lo esperas pintado, es que lo que pasa que mira, hacérselos, no he visto desde que esta, que esta parte es plateada, bien, si se me modito, vos que lo tenés largo, ya lo, ya lo he pensado, o sea, pero lo que pasa es que yo estoy muy, es que yo no sé con el cabello, yo como que no me he reído, yo en realidad, ya lo he pensado a veces, hace poco cuando fui a cortarme el pelo, hace el día que me, ah, si, me fui a cortar el pelo, mira, y este, como se llama, y bueno, ese día también pensé eso, ay no, pero es que mira, lo que pasa es que quiero demasiado todo, porque, por el agua, o sea, en estas aguas no afectan, porque, por el mar, en las aguas, si, si, por ejemplo, cuando yo voy al mar, me tengo que llenar bastante, de, de crema el cabello, pero como si, porque si no, si, se quema bastante, pero fíjate que, yo ese, me quería hacer el negro, y esa parte, más blanqueada, ok, ¿tú qué no te lo hiciste al final? ¿por qué? yo pensé que en verdad, ibas a ser pelin negra, yo me la creí, jajajaja, no, ya, no, la verdad es que, no, porque tuve, por otras, yo, a mí, a mí, a mí, el color que tenés, sí me gusta, de verdad, ajá, y sos una persona que te cuida bastante el cabello, vaya, por ejemplo, miren, no sé, como que todo, cada cabeza es un mundo, porque, Jenny se cuida mucho el cabello, sus uñas y todo, o después, y lo que me gusta también de vos, es que no te maquillas, que no te maquillas, y así como cuando, con tus graduaciones y todo, sí, cuando es algo importante, sí, pero de ahí para allá, yo una vez me iba a hacer que te maquillaran en la calle, no, y yo me iba a hacer que te maquillaran en la calle, no, mira, en realidad yo, fíjate que una vez, llegué una vez a hacer de ver, no, mira, fíjate que una vez, me di para mi graduación, como a mí en realidad no me gusta el maquillaje, no, no se maquillan, no, mi mamá me dijo, andá maquilláte, y vas a creer que la mujer me había dejado toda blanca, y con una, y con una sombra, ajá, con una ceja bien gruesa, porque el maquillazo, mi vez, me había hecho bien gruesa, y mira, y aquí me había hecho una sombra, que a mí hasta apenas me daba, y yo ya no quería ir a la graduación así, porque yo me veía, como no estaba acostumbrada, yo me veía como un payaso, y cuando salió de cachipurrista fue bien difícil, porque, o sea, el instructor dijo, no, que todas se van a maquillar en el mismo lugar, pues no, le dije yo, porque usted no me está pagando, le dije yo, entonces yo, ajá, yo me maquillaba así como que, suavecito, como no estoy acostumbrada, cuando he salido de cachipurrista, o he salido así como de graduación, cosas así, momentos importantes, sí, me maquillo, bueno, voy a que me maquilla, de ahí para allá, incluso, bueno, lo único que sí hago, es como quitarme las cejas, ahorita no mucho, no he hecho, y echarme pestañoles, lo único que sí, para allá no me he hecho nada más, yo no sé, pero uno se echa desodorante, por puro, por mí, bueno, en mi caso, porque a mí no me gusta echarme crema, a mí no me gusta echarme los clones, a mí no me gusta más cosas, no sé por qué, como que nunca he estado acostumbrada, y mi mamá de verdad, cuando llega a la casa, echate crema, hija, para que no se te reviente la cara, a mí no me gusta, porque yo siento que te dan un total de gas, ya te desliza la mano, bueno, así siendo bebo, desde ese punto, pero la verdad es que la gente que se echa crema, es porque se hidrata la cara, ajá, yo no puedo salir sin echarme crema, porque me siento toda reseca, y el patricio de verdad no va a venir, la verdad que sientes raro, no, es que no esté ella, ajá, voy a ir a mi gira, a ver si viene, y pues muchísimas gracias a todas las personas, por estar pendientes de nuestro video, así que, nos vemos en el próximo, bye,